Entra Jesús en mi oscuridad Entra Jesús en mi necesidad Entra Jesús en mi vacío Entra Jesús en mi dolor Entra Jesús en mi enfermedad Entra Jesús en mi Más y más Un día mis ojos te van a ver Cara a cara Pero quiero verte hoy Quiero verte hoy Quiero verte aquí Quiero gustar tu libertad aquí Tu poder Tu sanidad Tu luz Aleluya 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 Entra Jesús Entra Jesús Entra Jesús Tu orden a mí A mi mundo interno Porque tú Porque tú Eres mi Dios Eres digno Eres digno De adoración Una ofrenda Una ofrenda De amor Eres digno Eres digno De adoración Una ofrenda Una ofrenda De amor Eres digno Eres digno De adoración Eres digno De adoración Una ofrenda Una ofrenda Vamos a hacer Son experiencias Como esta En nuestro día a día Así que Si tú puedes hacerlo Así como un rollito En tus manos Para decirle Aquí está mi vida Señor Para ti Yo te invito a ti Yo quiero estar Desligado a ti Hay un montón De cosas Que no puedo No puedo No puedo Que de verdad No puedo Pero tú en mí Tienes el poder Para hacerlo Tú tienes la capacidad Para hacerlo Tú eres la vida Imparte esa vida Sobre mí Tú eres la luz Imparte tu luz Sobre mí Trae tu libertad Esa que tú tienes Sobre mí Que yo pueda Experimentarla Por eso Aquí está mi vida Como un regalo Para ti Como mi ofrenda Esta mañana Aquí está Aquí está Señor Para que tu Espíritu Santo Como lo hemos estado diciendo Toda esta mañana Lo llene Lo llene Por completo Para que tu Espíritu Santo Envuelva El corazón Con tu poder Con tu amor Con tu libertad Con tu realidad Señor Jesús Para que tu reino Se establezca En mi vida En mi casa En la casa En Bogotá En Colombia Tu reino Tu orden Tu gobierno Aleluya Gracias ¿Alguien puede decir Amén a esto? ¿Alguien puede gritarlo En voz alta? Amén Amén ¿Alguien puede hacer Un ruido grande Esta mañana? Amén Aleluya 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 Más grande Lo podemos hacer Aún Vamos a caer Con victorias En nuestra vida Victorias Victorias En nuestra vida Adentro de nosotros Victorias Victorias Aquí adentro En el corazón En lo más profundo En lo más invisible Victorias 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 Gracias Gracias Jesús Aleluya Aleluya Le mandas conmigo Tus manos a los cielos Un momento Digamos Por última vez Declaremos Estas palabras Por una vez más Nada más Y seguimos Que esta mañana Hay mucho Mucho Porque Tú Eres Mi Dios Eres digno De adoración Una ofrenda De amor Seré Para ti La última vez Y conmigo Porque tú Eres Mi Dios Eres digno De adoración Una ofrenda De amor Y conmigo Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo en mi espíritu Ahora Los que están aquí Los que están más allá Fuego nuevo Que se enciende Un fuego nuevo Que hemos llamado Toda esta mañana Un fuego nuevo En el corazón Un fuego nuevo Para tratar Con un Dios real De una forma real En una vida real Aleluya 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 Abre nuestros ojos Para verlo Abre los ojos De mis hermanos Para que lo vean Abre nuestros ojos Abre nuestros ojos Que podamos ver Devuélvenos Señor A los ojos abiertos De antes de Génesis 3 Devuélvenos A esos ojos abiertos Otros ojos abiertos Otra clase de luz Otra clase de imagen Otra realidad mayor Que podía verse Devuélvenos allá Devuélvenos allá Llévanos allá Señor No a lo que nuestros ojos Naturales ven A lo que ven Los ojos del corazón Abre nuestros ojos Abre nuestros ojos Rodea a Bogotá De ejércitos tuyos Rodea la ciudad Señor Desde Monserrate De Guadalupe En los cerros de Suba Por las puertas Del norte de la ciudad Rodea a Bogotá Con ejércitos poderosos Tráelos Señor Con millares y millares Que vengan A caballo Hombres de guerra Ángeles del cielo Trayendo Señor Tu paz Tu poder Tu gobierno Tu reino Y levantando a tu pueblo Levantando a tus hijos De una forma real Como llamas Que arden Señor Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya ¿Quién puede decir Amén? Amén esta mañana Vamos, vamos Vamos a decirlo Bien fuerte Amén Amén Amén, amén, amén Gracias 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 Amén, amén Amén Gracias.